EMOCIONES A FLOR DE PIEL 15 MOMENTOS INOLVIDABLES DE NUESTRAS ADORABLES MASCOTAS Hey, amantes de las patitas y las emociones fuertes. Prepárense para sumergirse en el mundo conmovedor de nuestras mascotas en 15 fotos que te llegarán al corazón. Porque, admitámoslo, nuestras peludas amigas tienen una conexión espiritual que merece ser destacada. Cuando el dueño no está en casa, el verdadero espectáculo comienza. Aunque ya no sea un cachorro, sigue durmiendo donde solía en su infancia. La burra Lulu comparte casa con nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger. No me acaricien, estoy trabajando, pero en realidad, quiero todo el amor. ¿Un viaje de negocios? No sin mi juguete favorito. Ofrecer las mantas es su peculiar manera de mostrar simpatía. Este perro visita a un vecino enfermo, siempre llevando alegría consigo. Juntos son más cálidos y felices. El ocio compartido crea lazos indestructibles. Algunos están aquí para divertirse, mientras otros están profundamente pensativos. Trabajar con el ronroneo de un gato hace que todo sea más agradable. El cartero trae cartas a Pipá porque ella adora enviarlas a sus seres queridos. Aunque la tienda online se equivocó con el tamaño de la alfombra, el cliente sigue encantado. Haz que estas emociones se vuelvan virales. Si estos momentos conmovedores te robaron el corazón, no te pierdas la oportunidad de hacerlos virales y ser parte de esta ola de amor perruno. Dale un like si estas fotos te llenaron de ternura y emociones. Suscríbete a mi canal para no perderte ni un solo momento emotivo con nuestras adorables mascotas. Y no te olvides de dejar tus comentarios contándome cuál fue tu foto favorita o compartiendo anécdotas con tus mascotas. Cada interacción cuenta para hacer crecer esta comunidad de amor animal. Vamos a contagiar el mundo con estas emociones peludas.